¿Te la pasó mal? Bueno, ya que tenemos tantas dudas, yo tengo conectada a Jassi Haddad, la recién echada del viaje con Cristian. Vamos a hablar con ella y a ver que nos cuente que le ve, porque agarro viaje. Hola Jassi, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? Hola Janina, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Sos la misma que yo recuerdo del asado del año pasado en la casa de los Cuiñas, no? No, no soy yo, no soy yo esta. ¿Y de dónde te conozco? Yo te vi en una fiesta, en una fiesta de una señora en el alvear. Sí, lo de Cuiña. ¿No sos uruguaya? Exactamente, yo estaba ahí y te vi, te saludé. Sí, sos uruguaya. Soy uruguaya, sí. Ya sé perfecto quién sos, perfecto. Hola Jassi. ¿Cómo estás querida, bien? Y soy tu fan también. Bueno, contanos, estamos acá todas impactadas, impresionadas primero. Las estoy escuchando todas, yo soy una chica trabajadora, muy humilde, que la verdad considero que tengo una vida preciosa, conozco a Cristian hace unos años, es una persona que he admirado y he querido muchísimo. ¿Y dónde lo conociste? Lo conocí en el lugar donde yo trabajaba. ¿En Uruguay o acá en Buenos Aires? Acá en Buenos Aires, sí. Y bueno, ahí empezó una amistad desde la admiración que le tengo por su talento, ¿verdad? ¿Y en esta amistad en algún momento lo viste como otra cosa? Llegaron a, no sé, a tener un vínculo amoroso. Me pareció siempre una persona muy atractiva y tuve una linda conexión con él. ¿Y qué pasó? Porque en el 2017 tengo que lo conociste. No, igual, sí, Janina, la realidad es que me convocaron para este llamado. Yo me considero una persona, no tengo intención de fama, ni mucho menos. Lo único que a mí me interesaba destacar, más allá de todo, es que estoy viendo como un cierto desequilibrio. Yo a Cristian lo quería mucho, lo apreciaba mucho. Y la realidad es que cualquier chica que esté quizás en un momento de hacer un plan y tenga una conexión con él, como yo la tuve en estos días, que estaba de vacaciones y conecté con él y se dio este plan, de si estás expuesto a una situación que puede ser quizás no la mejor de todas, porque la terminas pasando mal. Yo tuve una mala experiencia. Cuéntame eso. ¿Cómo fue que él te contacta y te invita? Te invita a Londres, ¿verdad? Y te manda los pasajes, como dije yo, del 25 de marzo al 8 de abril. ¿Eso es así? Bueno, yo tenía una vista con él, tenía un contacto con él. Por ende, me dijo casi venite para Londres, te va a encantar, es una ciudad preciosa. Sí, lo poquito que estuve, me encantó. ¿Qué día llegaste? El 25. El 25, sí. ¿Qué pasó? ¿Cuándo llegaste? Y la realidad es que dije, bueno, ¿por qué no? Claro, es una invitación de un amigo. Y es una persona que también conozco, que he tratado, que si bien es especial y tiene una forma muy particular de ser. ¿Qué quiere decir que tiene una forma particular de ser? Y bueno, es Cristian Castro, ¿no? Es una persona que tiene una particularidad, quizás tiene otra forma de percibir con las personas, otras facilidades, y eso lo hace ser una persona quizás que se perciba de otra forma. Básicamente eso. Yo siempre lo he querido mucho y lo he respetado mucho también. Bueno, llegaste a Londres, 25 de marzo. Llegué a Londres, 25 de marzo, sí, y bueno, y no la pasé bien, no se sintió cómodo conmigo. La verdad que no entiendo tampoco para qué me invitó, es una persona que ya me conoce, digo. ¿Y por qué no la pasaron bien? ¿Qué pretendió él que pasara o no para que vos estés incómoda? Sí, evidentemente yo no estaba con las expectativas que él buscaba en una persona o en una mujer. ¿Vos sentís que él te llamó para tener sexo y vos no fuiste a eso? Yo fui a compartir con él, pensé que por ahí necesitaba una persona que está muy expuesta, que le ha pasado en estos últimos tiempos un montón de situaciones. Claro, acompañarlo en un momento de soledad. Yo digo, por ahí necesita estar con una persona que sabe que lo quiere, que en parte hasta puede medianamente entender su forma, que eso es lo que logra también el sentimiento grande cuando uno lo tiene por alguien. Y me mandé, dije, sí, ¿por qué no? Está bien, es una experiencia. Ojo, pará, en defensa tuya, muchos cantantes cuando están solos, sean hombres o mujeres, a veces hacen llamar amigas o amigos para que los acompañen en las giras, pues están solos. Y está muy bien que vaya y acceda. ¿Y qué es violento? ¿Qué es lo que pasa con él? ¿Qué es lo que te hizo sentir esa incomodidad para querer irte? Porque recién dijiste, no la pasaste bien. ¿Qué pasó? Yo no la pasé bien. ¿Con quién hablo? ¿Con Nazarena? Nazarena, hermosa. Ah, ¿cómo estás, Nazarena? Bien. Yo no la pasé bien porque una persona que te invita a hacer un viaje, que es un viaje a Inglaterra de un montón de horas, donde vos llegás con la ilusión de compartir y con la mejor onda del mundo, le compartieras con un amigo que es especial, que tiene un impacto también, todo lo que genera, acompañarlo a él, ¿sí? Llegué con la mejor onda y que una persona te diga que no se siente cómodo, que vos estás distinta, que vos estás rara, que te hagan... Bien de psicópatas, va, bien. O sea, a ver, ¿por qué? Si yo tengo la mejor actitud, tengo la mejor onda. Déjame acortarte el tema, lo distinta y lo rara es porque él pretendía por ahí tener sexo y vos no fuiste a eso. Pero es que esa sí tenía onda con él. No, él la hizo sentir desde otro lugar. No sos lo que esperaba. O sea, la piba se hizo todos los osos, dijo que tenía buena onda, viajó y la destrató. ¿Alguna vez en alguna relación que vos tuviste con él, sentiste algún destrato, alguna cosa que te hiciera ruido, pero la dejaste pasar, viste, que a veces uno dice, bueno, no se dio cuenta y seguiste adelante? Siempre han habido situaciones con él en las que uno siente un poco de destrato. Claro. Siempre. ¿Y por qué lo perdonás? A ver, tampoco vamos a juzgar al otro porque uno tiene también su juicio sobre las personas y me parece que cuando uno está en su zona de confort es muy fácil desligarse de una situación. Creo que las situaciones no son tan trágicas cuando estás en un mismo sitio. Cuando vos cambias de escenario y salís de tu zona de confort y te vas a otro país, la vulnerabilidad de la persona cambia. Por supuesto. La mirada cambia. Además que vos estás sola en ese lugar y dependés de él porque es el que te invitó. Exactamente. En parte sí, en parte sí. Claro que sí, hay un poder que él tiene sobre mí estando en un lugar tan lejano como fue el hombre. Claro que lo tiene. ¿Estás rara? ¿Estás distinta? Una cosa es estar en Buenos Aires y decir, bueno, Cristian, me invitó a cenar y invitó a más chicas, esto no me gusta, me parece extraño, me voy. Sí, esto me voy, ya está. Compartí la cena y otra cosa, él es muy especial, no hay nada que yo no sepa. Está bien. O sea, vos estás todo el tiempo repitiendo que es especial, vos sabés el tipo de carácter que tiene, pero no en punto como que lo defendés o lo justificás, él está tratando y destratando mujeres todo el tiempo. Claro, y bueno, por eso yo estoy acá también, porque honestamente dentro de mi ética y mi forma de presentarme estoy tratando de ser lo más prolija, gente posible, no necesito la aprobación de nadie. Pero, si mañana él vuelve. Y te promete ir a otro lugar. ¿Este es el punto final? O sea, vos ya no accedés más. Claro, por supuesto. No soy una loca, una psicópata. Yo no, claro que no. Jassi. Esto es una alerta, básicamente. Eso te iba a preguntar, pero vos decís que lo conocés hace tiempo a él. Sentís que en el último tiempo él tuvo un cambio de actitud, o sea, más fuerte quizás esa actitud con mujeres. No sabías que él hacía este tipo de cosas porque no sos la primera. ¿Qué relación tenés con eso? El foco, básicamente, fue mi viaje a Londres y el destrato que yo sentí en esa situación que estaba alejada de mi casa, en la cual considero que hizo un plan estratega para hacerme sentir mal y hacer daño. Claro, claro. O sea, vos decís que él disfruta haciendo sentir mal a las mujeres. Exactamente. Destratándote como ninguneándote, subestimándote. ¿Qué te hizo? ¿Vos llegaste al hotel? Yo conté algo así como que te invitó al teatro, dijo que te buscaba a las seis, después te dijo que no te buscaba. Me invitó al teatro, la obra fue maravillosa, no recuerdo el nombre, pero fue una obra maravillosa. ¿Es verdad que fuiste al metro? Él me invitó a ir al teatro, él se fue antes, yo me quedé alistándome. Y me dijo, casi te dejo una tarjeta de metro para que vos puedas llegar a destino. Pero ¿y por qué no fuiste con él al teatro a ver la obra? Porque él quería ir allá, estaba ansioso y yo soy mujer, estoy en una ciudad preciosa y quiero salir. No, pero la verdad que me parece. Igual es raro. Igual hay en Londres todo el mundo. Pero si a vos te invitó un amigo o una persona de viaje y vas con él y vas al teatro, no te deja la tarjeta del metro. Pero está todo el tiempo diciendo que es especial, tiene cosas estrella. Me parece que ella está atando cabos y que se da cuenta de que alguna vez él te decía cosas y te hacía pensar que era un hombre medio especial. Y yo creo que ahí te estás dando cuenta que es un manipulador y que es bastante perverso por lo que te hizo. Porque nosotros que lo vemos de afuera vemos que se lo hace a todas las mujeres. Pero lo vio, lo vio, claro, lo vio. Claro, ahora lo pudo ver. Lamentablemente estaba allá, pobrecita. Él se fue en metro también, Jassi, al teatro. Bueno, él se fue, yo me quedé alistándome en este interil. Me escribe, me dice, Jassi, no vamos a llegar a la obra, no puedo ir a buscarte, así que trata de llegar vos en el metro. Ajá. ¿Ya te había destratado antes de irte al metro o al teatro, antes de que se fuera? No, solamente que no estaba a gusto conmigo, que no se sentía bien. Ah, tranqui. Qué horrible, tranqui. Qué cómodo. Ay, qué suerte. Qué horrible. Fuiste al teatro. Finalmente llegaste al teatro y estuviste con él en el teatro. Sí, casi iba a tomar el metro. Sí. Sin conocer la ciudad, saliendo a una calle que no sabía dónde estaba ubicada. Y tremendo, y más de noche en Londres, ¿verdad? No, era las seis de la tarde, no era de noche. Sí. Pero bueno, tenía ahí un momentito para ver dónde tomaba el metro, a ver a qué destino iba a llegar. Y finalmente sigo al metro. Muy bien. Con una tarjeta que él me dio, que no estaba cargada. ¡No! La Oyster. La Oyster, la famosa Oyster. Pero con la tarjeta de crédito puedes pagar igual. Bueno, pero no todo el mundo tiene posibilidad. No lo sabe tampoco. Porque le das una tarjeta, ¿para qué? Le decís andate sola. Más allá de la tarjeta. Es un levanto de la decisión. Es otro hecho más. Pagar un auto que la lleve hasta la puerta. Escuchémosla a ella. Otro hecho más. Que gaste al metro, Jassi, la Oyster, la tarjeta del metro, estaba descargada. ¿Qué hiciste? Exacto. La underground. Y bueno, ¿sí, verdad? ¿Es así que se llama? Sí. Underground. Hoy sí. La underground y la tarjeta Oyster. Sí. Ah, ok. Bueno, entonces de ahí me voy a un bar. Porque obviamente no podía llegar al metro. Me voy a un bar y pregunto dónde hay un cambio para tener dinero, ¿verdad? Claro. Para poder... No, la verdad que lo que viviste es una soledad. Llegué la noche anterior. Claro. Que me la pide. Dinero para... Admiro tu tranquilidad para contarlo. Yo estaría enajenada. Sí, igual yo con él muy tranquila. Porque yo ya sé que él es una persona que siempre te pone en situaciones de jaque. Entonces yo muy tranquila. ¿Vos decís que lo hace a propósito? Está bueno que lo asuma ella, ¿eh? Que tenga claro que no iba con un tipo que era... Bueno, otra vieja con lo que se iba a encontrar. Fuiste al bar, pediste un lugar de cambio, lograste cambiar dinero. ¿Cómo llegaste al teatro? No, los cambios ya habían cerrado. Ya habían cerrado. Entonces el estiboné en el bar, el pongo Cristian, la tarjeta tal cosa. Los cambios cerraron. Le digo, ¿hay posibilidad de que me puedas mandar un coche? Con la mejor relación. Tranquila la manera de moverte. ¿Y qué te dijo? Y la verdad que tenés dos opciones. Estás ahí, o la pasás bien o la pasás mal. Pero ¿y qué te respondió? ¿Qué te respondió ahí? ¿Qué te estás tratando? Sí, casi te mando un coche. Y bueno, me mandó el coche. Llegué a ver la obra. Hubiera sido más fácil desde el principio que te lo metí. Claro, es lo que te digo. Te quería rastrear. Bueno, claro que sí. Hubiera sido más difícil desde el principio otra dinámica. Pero tiene que haber un poco de tensión en la dinámica con él. Bueno, hubiera un conflicto. ¿Sabés qué? Me acuerdo que había una de las chicas que decía que él buscaba que se enoje todo el tiempo. Como que gozaba que se enojara porque después venía el tema de reconquistarla y tener una reconciliación con sexo muy caliente. Lo ponía en esos términos. ¿Vos creés que también acá estaba ese rollo? Bueno, conmigo no lo logró si era por ese lado. Claro. De todas maneras, también volvió a decirme que no estaba a gusto conmigo, que no estaba cómodo. Qué feo. Y me pidió que me fuera. ¿A eso quería llegar? ¿Te pide esa misma noche después del teatro que te vayas? ¿Cómo te lo pide? Al otro día, al otro día estoy en una tarde con él, paseamos, lo acompaño a hacer sus compras y me pide a la noche que por favor me vaya. ¿Por qué? Y acá es donde yo realmente me sentí sumamente destratada, deshumanizada y me pareció que era un acto de violencia enorme. ¿Te insultó? Esa es la realidad. ¿Te insultó? Sí, en una parte sí me insultó. ¿Qué te dijo? Bueno, cuestión, me manda por correo mi pasaje, mi boleto de regreso. ¿Cómo por correo? Ah, ¿por mail? Claro. Por mail. O sea, te despó sola y te mandó el pasaje. ¿Y con qué te insultó? ¿Qué te dijo? Me manda el pasaje. Cuando yo veo el pasaje, veo que tengo una escala de 13 horas en París, toda la noche. De noche encima. ¿Qué tipo perverso? Es perverso, chicas. Sacó el más barato, dijo Chau. Entonces, cuando veo el mensaje, digo, la escala de 13 horas, digo, ay, Cristian, no, le digo. La realidad que prefiero que me dices el viaje que tenía. Claro. Que él ya me lo había dicho. Me dijo, de última vez te quedás, te vas a un hotel baratito, conocés Londres y después te volvés. ¿Entendés? Sí. Qué sagradable. Me manda el pasaje con la escala de 13 horas y yo digo, ay, ¿por qué un viaje tan largo? Yo lo había pasado tan mal en el viaje de ida, porque hubo turbonadas, que dije, qué horror, no quería hacer un viaje tan largo y tener una escala tan larga. La hora de una escala es tremendo. A la noche, tremendo. Y de noche. Claro. Entonces, y en París, ¿qué era o no? No, si es de día, bueno, salís a dar una vuelta. A parte del aeropuerto de París no es tan hermoso. Bueno, le dijiste a 13 horas. No, no es lindo. Y entonces le dijiste que era mucho y que te dijo. Entonces me dice, me estás haciendo gastar plata infeliz. Infeliz. Me dijo infeliz. ¿Y si él te llevó allá y ahora te estaba echando a las 24 horas? Entonces ahí realmente sentí un maltrato. Y dije, no, esto no es justo. Yo no me merezco esto. Yo he sido muy buena gente con él. He sido buena amiga. He estado siempre presente. Es una persona que he aceptado en mi vida. Y no merezco, no merezco este destrato. Y bueno, obviamente me bloqueó de todos lados. Me bloqueó de todos lados. Y allá me fui. Sí, me fui a la mañana, apenas salió el sol, agarré mi maleta, me fui por un cafecito y después me fui al aeropuerto. Con las 13 horas en París. Sí, sí. Que fueron, para mí fueron macabras. Bueno, admiro tu tranquilidad para contarlo, porque yo estaría enojadísima. Vos hace un rato, como para ir cerrando, hablaste de un desequilibrio. ¿Vos crees que él está desequilibrado? Yo quisiera que, si este mensaje puede ayudar a que él tome algún asunto en su vida y pueda buscar ayuda. Porque realmente una actitud así no es para nada salvable. No, y no está la primera ni la última que se lo va a hacer, porque le está haciendo esto a todas las chicas que lo acompañan. Lo sé, lo sé, porque claramente está todo a la vista, lo sé. Y bueno, sería bueno que como mujeres, como sociedad, pongamos un poco de enfoco en cuidarnos todos, en que saber que hay personas que tienen un encanto, un poder especial por ser quienes son, por el talento que emanan, y protegernos también y no exponernos. Porque quizás yo estoy dolida, fue una situación que... No, es que tenés toda la razón del mundo, esto no es dolida, esto es una falta de respeto, es un destrato. Pero quizás, es un destrato, es una agresión, pero quizás hay una chica más jovencita que yo, yo soy una mujer independiente, tengo 41 años. Claro. Me han pasado otras cosas en la vida que han sido más graves que estas, pero quizás hay una chica más jovencita, más vulnerable que yo, que frente a una situación así... Es verdad. ...vaya a saber cómo puede ingerirlo. Porque yo he estado con angustia hace día en el aeropuerto, pero quizás una chica más jovencita... Sí, tenés razón. Igualmente nadie a ninguna edad, ni que seas una mujer con experiencia... A ninguna edad. ...de dejar pasar otras cosas, merece este destrato. Jassi, te agradezco un montón el testimonio, y ojalá esto sirva para que las mujeres se den cuenta... Ojalá. ...cómo es él. Bueno, gracias y un saludo a todos los que me conocen, me están escuchando. Te mando un beso. Muchísimas gracias por haber salido al aire. Gracias. Chao, chao. Qué horrible, ¿eh? Qué horrible. Qué bajó, guau. Qué triste. Y aparte... El donio es para mí. Lo admiro primero la templanza en contarlo, la tranquilidad sin en ningún momento ni criticarlo, ni putearlo, porque viste que a veces uno se enoja y... Sí, sí, sí. La verdad que no sé qué más estará haciendo, no sé cuánto le durará a esta chica. Ella habla de que ojalá él busque ayuda, yo creo que él no lo está viendo. No, claro. Ojalá alguien en su entorno se dé cuenta, porque mismo la madre también había hablado de él. En algún momento Mariela, la chica cordobesa, dijo que la madre estaba preocupada...